Hola amigos de Radio Frecuencia Social, bienvenidos una vez más a Sigue Mi Ritmo. Yo soy Pamela Díaz y el día de hoy les hablaré sobre los medios publicitarios. Los medios publicitarios se refieren a los diversos conductos o medios a través de los cuales se realiza algún tipo de publicidad. Los medios publicitarios se utilizan para mostrar contenido promocional que se comunica en diversas formas, como texto, voz, imágenes, videos a través de la televisión, la radio, en línea, al aire libre, entre otros tantos. Son canales a través de los cuales las compañías pueden comunicar sus bienes a vender y servicios para llegar a los consumidores. Los medios publicitarios se utilizan para informar sobre un mensaje promocional. Existen algunos claros ejemplos que abarcan lo que son pancartas en línea, anuncios de radio, valles publicitarias, anuncios de televisión o en medios impresos, así como los típicos anuncios en periódicos. Siempre ocurre un apremiante vínculo con el medio publicitario. Por ejemplo, en una transmisión, la radio es el medio para comunicar el mensaje de interés y la mención en sí es el medio publicitario. Los medios publicitarios desempeñan un papel fundamental en los negocios y el mercadeo para las diversas empresas que existen. Hay muchas compañías que ofrecen productos y servicios a los clientes, sin embargo, es imposible que cada cliente sepa sobre cada marca o producto. Es por eso que las empresas anuncian y usan medios publicitarios para llegar a los clientes y acrecentar su intervención en el mercado, dependiendo de la demografía del cliente, el presupuesto publicitario, los objetivos de la campaña, los objetivos de discusión, entre otros más. Y las compañías pueden elegir el tipo de medio que desean y pueden hacer una campaña promocional. Eso ayudará a instaurar una reputación sobre la marca, mostrando los beneficios de productos y servicios al usuario. Y el uso de todos los canales de medios a menudo se refiere a comunicaciones de mercadeo compuestas y ayuda a fundar una marca usando otra de base. En el mercadeo en línea, los publicistas usan medios promocionales en su sitio en el Internet o para la comercialización por correo electrónico. El objetivo es conquistar la curiosidad de los visitantes del sitio en Internet o de los destinatarios del correo. Finalmente, se busca avivar el interés del consumidor, así sea en el comercio electrónico, para que compre algo. Y una forma alternativa de publicidad incluye colocar un anuncio en páginas externas que están vinculadas al sitio de Internet o a la oferta. Y se debe pagar una comisión por este servicio, que se calcula mediante redes o sistemas afiliados. Y la referencia de anuncio para publicidad es muy frecuente en el mercadeo en línea para todas las formas de publicidad en este medio. Y para calificar la consecuencia o el triunfo de los diferentes tipos de publicidad, se puede manejar la tasa de oportunidad de observar. Esta tasa muestra con qué periodicidad un individuo en promedio entra en contacto con una determinada forma de los medios publicitarios. Los medios publicitarios son un dominio importante en los negocios y la publicidad. Con el paso del tiempo ha habido varias formas en que los anuncios se muestran y se pueden comunicar a los clientes. Y hay diferentes tipos de medios publicitarios presentes hoy en día, ¿no? Dependiendo de varios parámetros como el presupuesto, el alcance, las preferencias del cliente, las empresas pueden elegir los medios publicitarios necesarios y ayudar a impulsar su marca. Y algunos de los tipos más importantes de medios publicitarios son los medios de difusión que estos se desglosan en la conocida televisión y la radio son dos de los medios publicitarios más importantes y establecidos como medios de difusión, ¿no? En la televisión, bueno, este medio se ha caracterizado como una herramienta muy importante para anunciar a las empresas. Las compañías pueden dirigirse a series, reality shows, eventos deportivos, eventos en vivo, entre otros, que se exhiben en la televisión y entienden la demografía de las personas que observan dichas programaciones. Los canales de televisión se clasifican en una gran variedad como noticias, deportes, conocimiento, entretenimiento, películas, etc. Y esto ayuda a los anunciantes a elegir el canal más apropiado a sus necesidades publicitarias o de propaganda. Por lo tanto, la televisión es uno de los medios publicitarios más utilizados en el mundo. Los espacios publicitarios son vendidos por compañías de radioinclusión y canales basados en la popularidad de programas de televisión, ¿no? Otra herramienta que existe es la radio, ¿no? Como herramienta de mercado y publicidad, la radio es la herramienta más rentable que puede tener un usuario. Dado que las radios tienen una alta penetración y son fáciles de comprar para los clientes, son una buena herramienta para la publicidad. Y las radios permiten a las empresas llegar a una amplia gama de clientes. Dado que la radio se adapta a las necesidades de una ciudad o región en particular, es una buena manera de anunciar en función de los clientes seleccionados de la segmentación geográfica, ¿no? Por lo tanto, la radio es una de las herramientas más efectivas como medio publicitario. Y los medios publicitarios como los periódicos, revistas, folletos, volantes, algún cartel, correo directo y otras publicaciones impresas se encuentran en la clasificación de los medios impresos, ¿no? Con una repercusión bastante grande de los medios impresos. Y estos se categorizan como un instrumento multitudinario para la difusión. Los medios impresos atienden a una audiencia regional y se publican en diferentes idiomas, ¿no? Por lo tanto, los medios impresos pueden atender a una audiencia de nicho en comparación con las herramientas de medios publicitarios de difusión como la televisión o la radio. También podemos encontrar los medios en línea, ¿no? Las plataformas virtuales, las redes sociales y con el crecimiento constante de Internet, las empresas han comenzado a usar los medios en línea para la venta a través de la publicidad. Las personas están conectadas a Internet por medio de las redes sociales, la navegación por los sitios web, entre otros. Y esto les brinda a las compañías la oportunidad de utilizar estos medios publicitarios y atender a los clientes que utilizan publicidad en línea, ¿no? Los anuncios en línea, los blogs, la publicidad de contenido, el mercadeo de afiliación, entre otros, se realizan en línea como medio publicitario. Y otra forma popular de publicidad es usar vallas publicitarias al aire libre, ya sean empresas o electrónicas, medios fuera del hogar, entre otros. Y la publicidad al aire libre es básicamente útil para capturar aquellos clientes que viajan de un lugar a otro. Esto brinda a las compañías la oportunidad de utilizar medios publicitarios al aire libre para crear conciencia de marca al colocar vistosos carteles que sean promocionales y vallas publicitarias sobre edificios, cerca de calles, etcétera, ¿no? Para así brindar la máxima visibilidad. Hoy en día la publicidad móvil se ha convertido en un aspecto crítico para todas las empresas. Y los dispositivos móviles como medios publicitarios ayudan a llegar al cliente mediante la promoción de mensajes a través de SMS, grupos de chat de redes sociales, entre otros más, ¿no? Los medios en línea y móviles también se superponen a veces, ¿no? Ya que se puede acceder a los sitios web a través de computadoras de escritorio, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. Por otra parte, también podemos encontrar a los medios especializados, ¿no? Consisten en artículos que se entregan al consumidor en los que se imprime el nombre de la compañía o casa comercial para que más personas la conozcan. Por ejemplo, llevar bolsas, tarjetas de membresía, bienes gratuitos como gorras o algún accesorio, entre otros. Este tipo de medios de publicidad son más puntuales y tiene un alcance limitado en comparación con los medios mencionados anteriormente. Y otras formas también que podemos encontrar para realizar publicidad es que la publicidad también se puede hacer a través de señales de tránsito. Es decir, los pequeños carteles que vemos en trenes, autobuses, carteles electrónicos, etcétera. Algunos anuncios también pueden llegar a un gran grupo de audiencias similar en términos de demografía o geografía. Y por otra parte, la publicidad ayuda a las marcas a ganar credibilidad y confianza para convertirse en la mejor opción en la mente de sus consumidores. Y más allá de simple información, la mejor y más eficaz estrategia de publicidad tiene un propósito adicional y muy importante. Nos hace sentir algo sobre el producto. Al hacer que el cliente se conecte emocionalmente con el mensaje, se genera lealtad hacia la marca, lo que a la larga se traduce en mayores ventas. Philip Kotler, mejor conocido como el padre de la mercadotecnia, propone el concepto marketing 3.0 que dice que hoy en día los consumidores adquieren productos y servicios que satisfagan sus necesidades más profundas de comunidad, idealismo y creatividad. Es por ello que las marcas deben enfocarse en ofrecer productos y culturas corporativas que los inspiren y que provoquen sus mismos valores para que puedan sentirse identificados. Y esta filosofía no solo consiste en posicionar a la marca, sino en promover una educación no estructurada, donde se transmiten conocimientos, principios y costumbres de la audiencia. La publicidad tiene una notable capacidad para llegar a las masas y hacer conciencia entre la gente sobre diversos temas. Por lo tanto, muchos gobiernos e incluso organizaciones no gubernamentales la utilizan con frecuencia para campañas de prevención de enfermedades y adicciones, planificación familiar, uso inteligente de los recursos naturales, etc. Con seguridad, las campañas de publicidad implican una gran inversión. Sin embargo, si la estrategia es creativa y ejecutada de manera profesional, se logrará una experiencia digna de recordar en la mente de los consumidores, con un impacto positivo para la compañía reflejando en el incremento de las ventas. Así es común encontrar espacios o ámbitos donde se presenta la figura del público completamente repleto de avisos publicitarios. Y algunos ejemplos de estos espacios o ámbitos pueden ser los medios de comunicación, a través de las propagandas, como también la misma calle donde las publicidades están presentes por todos lados. Además, surgen espacios especialmente designados para el consumo de productos publicitarios como son los shoppings, los supermercados y negocios. Y bien, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Radio Frecuencia SIL. Espero que hayan disfrutado mucho del tema de hoy y no olvidarse de ir con los protocolos de bioseguridad, como lavarse las manos con agua y jabón mínimo por 20 segundos, respetar el distanciamiento social, usar mascarilla y evitar salida a la calle si no es por alguna emergencia. Hasta la próxima.